¡Hola amigos! Bienvenidos a Coterillarte. Hoy vamos a dibujar a Wabony, villano dorado de Rescue Force. ¡Suscríbete! Si no quieres viajar en el vagón del terror, ¡suscríbete! ¡Sí amiguitos! Estamos dibujando a ese dorado villano de la serie de Super Thins Rescue Force. Ya sabéis que siempre empezamos dibujando lápiz, por eso de que si nos equivocamos es fácil rectificar y bla bla bla. Ya sabéis, seguro que habéis visto más vídeos y sabéis ya de qué va la historia. Solo deciros que vamos después, como siempre, a entintarlo, a pasarlo al rotulador y finalmente lo colorearemos. Ya veréis como al final nos quedará genial, que ya lo tenéis, lo habéis conseguido, tenéis ya a Wabony. Es complicado, que es de los dorados, de los más complicados, pero seguro que lo conseguiremos. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Un abrazo! ¡No! 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 ¡No!